Hoy estamos de mate amargo, sí amargo, pero con unas cascaritas de naranja Y bueno, son gustos, ¿vio? Algunos le ponen café, otros lo hacen dulce, otros no lo endulzan Algunos lo toman un poquito más frío, otros más caliente, son costumbres Bueno, esta es la bebida nuestra, el mate, otros dicen que el vino, ¿y por qué no los dos? Bienvenidos a Santa Feño Porá, y este encuentro de hoy va a tener que ver con nuestros viajes por el litoral argentino Así que acá vienen los anticipos de lo que vamos a ver hoy Te acomodo el suyo, que vamos a compartir esta media ahorita a través del canal rural Desde ya y por anticipado le damos las gracias por la compañía de siempre, ¿no? Y empezamos, Santa Feño Porá Rubén, gracias por recibirnos acá en tu sede de trabajo Todo el mundo en la Argentina cuando habla de arroz dice San Salvador, ¿por qué? Y bueno, San Salvador se ha caracterizado justamente en el desarrollo del arroz por las tierras especiales que tienen Que son las más aptas para la retención del agua, que es uno de los temas fundamentales Por eso se ha hecho tan famosa en la producción de arroz Acá hubo un pionero arrocero que vi ahí en el parque, que está la foto Sí, don Feli Burren Melle Fue el precursor con la siembra de arroz en la zona de General Campo El que hizo la primera experiencia y acá en esta zona Ustedes en la cooperativa, el área en donde están los asociados ¿Hasta dónde llega o cuántos kilómetros a la redonda? Y bueno, nosotros abarcamos O sea, en realidad San Salvador tiene muchos molinos roseros Y todos nos cruzamos un poco en el mismo área Pero el área nuestra podemos decir un radio de 100 kilómetros O sea, comprende básicamente el departamento más fuerte Bueno, San Salvador, Villaguay, Colón Parte del departamento Concordia, departamento federal Pero el departamento que más superficie tiene en arroz es Villaguay El arroz se supo hacer en muchas zonas, la mayoría con bombas de profundidad O sea, agua subterránea Después empezó el tema de captar agua en superficie ¿Cómo está eso? Sí, acá en la zona esta es agua subterránea Salvo algún contada excepción que puede tomar de algún arroyo Que tiene agua todo el verano El 90% es de agua profunda ¿Y de qué profundidad? Y bueno, eso varía un poco, pero más o menos 60 metros, algo así ¿Eso aumenta mucho los costos? Sí, eso hace que la energía que hace falta para extraer el agua tan profunda Genere mucho costo Históricamente siempre se hizo con motores de explosión Hoy se está reemplazando bastante con motores eléctricos Pero bueno, el tendido eléctrico deficitario no es fácil llegar a todos los lugares donde están los campos arroceros Así que la mayor parte del porcentaje se hace con motores de explosión El mercado del arroz que ustedes elaboran, ¿cuál es? Bueno, nosotros más o menos estamos manejando Históricamente en los últimos años se manejaba un 70% iba a mercado externo y un 30% mercado interno Eso es, que más o menos como es la producción nacional O sea, la producción nacional, dos tercios van al mercado externo y un tercio en el consumo y semilla y todas las otras Hay otras tuyas, hay un mapa de Brasil, ¿por qué está el mapa de Brasil? Bueno, ese mapa quedó de la década del 90 donde básicamente éramos dependientes del mercado brasileño Hoy eso ha cambiado bastante Bueno, bueno, Brasil es un país que consume muchísimo arroz y siempre tenía déficit de producción Hoy ya prácticamente son autosuficientes y bueno, hoy los mercados de arroz han variado un poco De hecho, el año pasado el principal comprador fue Irak Irak, no Irán ¿Y qué otros países asiáticos, africanos, algunos? No, la mayoría son países, o sea, ahí depende de las variedades Países centroamericanos, algún país de Turquía, por ejemplo, se le vende un tipo de arroz especial Y hay distintos mercados, o sea, pero básicamente el fuerte ha sido Irak el año anterior Bueno, estamos hablando de arroz, pero la cooperativa maneja otros productos del agro, de las siembras del agro No es ganadera, pero sí es agrícola Sí, todo lo que es agricultura prácticamente se acopia todos los granos, o sea, soja, trigo, maíz, sorgo Todos los granos que produzca el asociado tenemos el servicio de acopiárselo y comercializárselo Y también la parte de provisión de insumos, tenemos una agencia de seguro de la segunda también O sea que eso es lo que más o menos, en términos generales, hacemos ¿Ustedes son afiliados a ACA? Estamos afiliados a ACA, exacto O sea, si tienen la segunda, tienen también ACA Salud, están en Coninagro Exacto, estamos en todas esas instituciones También estamos asociados a FECOAR, que es la Federación de Cooperativas Arrocera Que bueno, si bien hoy no tiene un papel comercial, tiene un papel institucional También estamos asociados a FEDECO ¿FEDECO qué sería? La Federación de Cooperativas Entre Rianas, que tiene un papel gremial La sede está en Paraná También otras instituciones a las que estamos asociados, por ejemplo, la Fundación Pro Arroz Que es una fundación, tiene una actividad muy importante para el desarrollo del arroz Sí, Pro Arroz ha financiado parte de la investigación en arroz Me decía la gente del INTA Concepción del Uruguay Organiza los congresos de intercambio, bueno, todas estas cosas Te quiero preguntar respecto a los insumos ¿Qué insumos ustedes ofrecen? Y si también ofrecen algún servicio Tipo, por ejemplo, de siembra, fumigación o algo Insumos, ofrecemos todos los insumos que pueda necesitar el productor Combustible, lubricante, fertilizantes, herbicidas, semillas Todo ese tipo, en semillas somos multiplicadores de semillas Tenemos convenio con los desarrolladores de la semilla para hacer multiplicación fiscalizada Respecto a servicios, no, los servicios son solamente acopio No tenemos servicios al agro, o sea, ni siembra, ni trilla, ni fumigación ¿Cuántos socios tiene hoy la cooperativa? La cooperativa tiene 212 socios ¿Son todos arroceros o algunos no? No, hay muchos de esos socios que ya no están en actividad porque van quedando Hoy está mezclado entre arrocero y sojero, está muy mezclado Y bueno, los servicios también que ustedes tienen sirven para cualquier otro tipo de grano De la misma manera que para el arroz, solo que no lo elaboran los otros granos Exacto, los otros granos no los elaboramos, o sea, salvo que estamos haciendo por ahí Una pequeña actividad que estamos iniciando, por ahí es moler grano para los que Porque como el productor arrocero normalmente tiene actividad mixta con ganadería Por ahí molemos grano, parte de los granos que acopiamos para forraje de la ganadería ¿Y qué ganadería hay en la zona? ¿Qué tipo de animales? Hay de, o sea, vacuno básicamente y hay de todo tipo de actividad Hay distintos productores, algunos que tienen cría, otros que tienen engorde Hay varias opciones ¿También es avícola la zona? San Salvador no, San Salvador no, si bien a los alrededores por ahí hay algo El centro avícola de acá en la zona es Villanilla o Colón ¿Forestales tampoco? No tampoco, ya más para el lado de... Aprovecho la oportunidad para decir que bueno, que estamos en una institución Que tiene más de 60 años de trayectoria La conducta de la cooperativa siempre ha ido acorde a la conducta de los socios Una empresa seria, que como es el cooperativismo, una empresa de personas O sea, se privilegia a las personas por sobre el capital Y bueno, yo creo que es una institución que tiene para dar mucho más todavía Muchas gracias Bueno, no por nada, gracias a ti Bueno, ya seguimos, ya seguimos El mate está muy muy bueno con estas cáscaras de naranja Que le dan un sabor especial Hoy el antojo fue cáscara de naranja Y ahí estamos haciendo el mate con eso Con la cáscara de naranja No sé cómo estará tomando el suyo O si no está tomando mate Con qué estamos compartiendo esto Pero en un ratito Seguimos con Santa Fe Íupora Y nuestros invitados Quienes estar juntos los dos hasta que yo me muera Solo entre la gente Mi amor se pierde como un demenio Todo se me oscurece Desaparece, nada parece ser de verdad Allá en el fondo de la experimental hay un tambo Hay ese tanque que ustedes están viendo ahí Allí vamos Y estas tres personas están trabajando ahí en un laboratorio Que nos van a explicar qué están haciendo y para qué Bueno, estamos, nosotros hace tres años Estamos trabajando en un proyecto muy importante Llamado Ecosuero con Valor Agregado Financiado a través del Fondo Sectorial O proyectos FONARSEC Que incluye la formación de un consorcio Con empresas pymes del sector lácteo En el marco de este proyecto Estamos trabajando en diversos aspectos De valorización del lacto suero El lacto suero en la región Y específicamente para las pymes lácteas Era un problema que Digamos, no tenía resolución total Fundamentalmente porque no había Estrategias que ayudaran a la valorización de esto Y transformaban al lacto suero en un subproducto de la industria láctea Que al no ser aprovechado era vertido, no es cierto, al medio ambiente Generando problemas ambientales muy importantes Este, el tema del lacto suero para la gran industria Para las industrias grandes y medianas Es un tema totalmente resuelto Lo que quedaba realmente por trabajar Y es una deuda pendiente todavía Y que en eso estamos avanzando Es en el desarrollo de estas alternativas con las pymes Bueno, este proyecto aborda, digamos Algunas variantes tecnológicas Y que necesariamente incluyen una organización entre las pymes En el proyecto se ha trabajado en aspectos de mejoramiento de calidad de suero En organización de las pymes para encontrar un modelo productivo Que permita de manera agrupada Buscar alternativas tecnológicas para valorizarla Y concretamente en este proyecto participan cuatro pymes del sector La empresa Cassini Cesarato La empresa Rico Lacto, la empresa Aurora Y Lacto es Aurora Y la empresa Cherubá Que es una empresa procesadora de subproductos de la industria alimenticia Que está en esperanza Este modelo productivo que nosotros hemos planteado Incluye parte de industrialización del lacto suero Por parte de una de las empresas Las otras empresas acondicionan Alcanzan una calidad de lacto suero Para aprovisionar a la empresa Cassini Cesarato Que es quien industrializa Obteniendo un concentrado de proteínas Para uso alimentario Para uso alimentario Para la industria alimentaria Sí, sí, sí Es un producto con altísimo valor agregado Que se puede comercializar en forma líquida O en forma deshidratada Y que es fundamentalmente Se puede trabajar a nivel de mercado interno O se exporta también El residuo de este procesamiento Que es el permeado de suero Este permeado es tomado por otra de las empresas Y allí tenemos también algunas líneas de trabajo Que incluyen la transformación de este subproducto En productos de mayor valor para alimentación animal En el residuo del suero Una vez que pasan por los equipos de membrana Y se obtiene el concentrado de proteínas Queda este permeado de suero Que básicamente es agua, lactosa y sales Ese permeado Digamos, sería tomado por la cuarta empresa Que es esta empresa Sherubá Y allí hemos evaluado distintas alternativas De transformación De ese hidrato de carbono De ese azúcar, básicamente En fuentes proteicas En biomasa ¿No sirve la lactosa? Sí, la lactosa sirve Pero en el marco del proyecto Digamos, se han planteado Otras alternativas de valorización De esa manera, digamos Se cierra un ciclo de un modelo productivo Que la idea es Que una vez que esté Totalmente puesto en marcha Este modelo productivo piloto Que hemos planteado Pueda ser extrapolable A otras regiones de la provincia O incluso a otras regiones lecheras Dentro del país Las cuatro empresas Pertenecen a la provincia de Santa Fe Y en el consorcio Participan también varias instituciones No solo INTA Participa INTA INTI Lácteos Y la Universidad Nacional del Litoral Al INTI lo tenemos aquí al lado Y la Universidad Nacional del Litoral Participa la Facultad de Ciencias Veterinarias Que está en Esperanza Y participa el INLINE Que es el Instituto de Lactología Industrial Que pertenece a la Facultad de Ingeniería Química De la Universidad Nacional del Litoral Así que bueno Ese consorcio de empresas e instituciones Es el consorcio que está trabajando en este tema Desde hace tres años Bueno, yo trabajo con bacterias probióticas En un conjunto En un trabajo conjunto Con el Instituto Nacional de Lactología Industrial Con cepas aisladas por el Instituto Que son cepas autóctonas Son tres tipos de Lactobacillus Lactobacillus rhamnosus Lactobacillus gasseri Y Lactobacillus plantarum Bueno, los probióticos Para ser probióticos Tienen que demostrar un efecto benéfico para la salud En general los que se conocen El efecto mayormente demostrado Es un aumento de las defensas Pero dependiendo de la cepa Tiene diferentes efectos benéficos En este proyecto Para poder desarrollar esas cepas Se trabajaron con distintos Subproductos lácteos Logrando No, buscando un medio de cultivo económico Estos medios La base era El suero de queso primero El permeado Que ya dijimos que era un subproducto Del suero de queso Y el suero de ricota Que es otro subproducto En estos años Lo que fuimos seleccionando Es una cepa Que en este caso Es un Lactobacillus Ragnosus Y seleccionamos Como un medio de crecimiento Más económico El permeado Porque como dijo Roxana El suero de queso Ya tiene otro valor Que es la proteína Que es la proteína Que estamos utilizando Una vez que producimos Esta biomasa Lo que hacemos Es deshidratarla Mediante secado de spray Que en el laboratorio Tenemos un spray Y escala Laboratorio Pero también estamos avanzando En un escalado En un spray piloto Bueno Con respecto A otro uso Que le podemos dar Al permeado Y que lo estamos trabajando A nivel laboratorio Para después Escalarlo Es La fermentación En base De permeado De levaduras Y después La deshidratación De la misma Por secado de spray Digamos Para alimentación animal Para obtener Digamos Proteínas Esa es otra Otra línea Que se está trabajando Y que Que se va a escalar Con la empresa Yerubá En donde se ha montado Una Planta piloto Que representa A gran escala Digamos A escala piloto Lo que hacemos Acá en el laboratorio Que es un fermentador De mil litros Y después Un secado spray Bueno Se trabajan Con levaduras De referencia Y con cepas Aisladas nativas La idea Es transferir El desarrollo Tecnológico De este laboratorio A la empresa A la escala piloto Nos ha traído Un día de lluvia Acá Las vacas Las patinadas En algunos lados Pero las entrevistadas De ninguna manera Bien afirmada Muchas gracias A las tres No Gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias Por dar a conocer Bueno En un ratito Estamos con el Último bloque De esta media hora Santa Fe Que estamos compartiendo Un argentino Labrando No es un hombre Cualquiera Le está enseñando A sus hijos A ser una patria Nueva Todo se me oscurece Desaparece Nada parece ser de verdad Siento el camino Siento el camino largo Estamos compartiendo acá Con un amigo vecino Nosotros somos del barrio Adelina Que es un barrio compartido Por Santo Tomé Y Sauceviejo Se llama Adelina Este Con un amigo Que es electricista De vocación Cantor Pero tuvo Años atrás Un acontecimiento Que marcó su vida Y que yo particularmente Un día charlando con él Un trabajo de electricidad Que me hizo Coqui Buscemi Sergio Le conté Que había llevado Un muchacho Que estaba haciendo dedo Que venía de recuperarse En un hospital Naval del sur Porque tenía Un aturdimiento En los mareos Después de haber participado En Malvinas En la guerra Y contándoselo a Coqui Me dice Si yo también estuve En ese En ese acontecimiento Y este muchacho Volvió en un barco A Montevideo Y vos también Si Yo Bueno yo pertenecía Al regimiento 12 de infantería Y Nosotros Fuimos tomados Prisioneros En Puerto Darwin Y Bueno después de estar Un Unos días Ahí en un En un corral de ovejas Preso Si Si prisioneros Si fuimos tomados prisioneros Nos llevaron A Bahía San Carlos A donde El desembarco Claro Y después Después fuimos nosotros A un buque Británico Que se llamaba Norland Hall Ese buque Anduvo dando vuelta Por la isla Y después Nos llevó a Montevideo Porque Uruguay Oficio como Oficio como País neutral Para que puedan Llevar a los heridos Algunos cuerpos Llegaron Y Y bueno Y bueno después Todos los que habíamos sido Tomados prisioneros Y Allí combatiste ¿Dónde? Yo combatí en Puerto Darwin Donde caí prisionero Y en Puerto Argentino Hicimos avistamientos Y en Montequén También Y después Ayudábamos a Hacer las cabezas De playa Los perímetros De seguridad Esa era La misión Que teníamos La compañía Infantería A Sección Apoyo de Combate ¿Ustedes ¿Qué día Fueron a Malvinas? Nosotros llegamos A Malvinas El 23 de abril El 23 de abril A la tardecita Llegamos a Malvinas ¿Qué se pusieron A hacer? ¿No bien llegaron? Un bivac Ahí nosotros Nos quedamos Dormimos O hicimos noche Mejor dicho Porque nos recibió Un granizo Fuertísimo Y bueno Eso como Para que nos vayamos Dando cuenta De lo que era El clima ¿Estaban equipados? Teníamos Una La muda De ropa Común Y un duvé Que era Nos protegía Bastante Y después Bueno El El poncho De agua Que eso También nos protegía De De Nos mantenía secos En Bastante tiempo Ustedes eran unos muchachos En aquel tiempo 33 años después 33 años ¿Qué estás haciendo? Yo trabajo Mucho en lo que es El centro de combatientes Trabajamos mucho con el centro de combatientes Trabajamos con la comunidad Trabajamos con la juventud Le pasamos siempre algún mensaje a la juventud Y tratamos de De sobreponernos Porque Todos tenemos Nuestra familia Todos tenemos nuestros hijos Bueno Algunos tenemos nietos Y Y bueno Y hay que seguir trabajando Porque Malvinizar No es solo el 2 de abril O el El 10 de junio Nosotros vamos Dando charlas En las escuelas Trabajando cuando hay Problemas climáticos Cuando Por ejemplo Acá nosotros Trabajamos muchísimo Cuando fue la inundación Del 2003 En la ciudad de Santa Fe Sí En la ciudad de Santa Fe Trabajamos muchísimo En la del 2003 En la del 2007 Y siempre estamos trabajando En pos de la De la ciudadanía Por Como Quien dice Como devolviéndole algo De lo que todos ellos nos dan Porque la verdad que Siempre nos han tratado muy bien Lo mismo hizo mi abuelo Cuando se vino de Italia Aunque no labró la tierra Él también dobló su espalda Hasta la semana que viene Si os quiero Y muchas gracias Chau